Amigos y amigas de Rock FM, es Eduardo Rodríguez Rodway, estamos en su casa 8 años después de haber pasado por aquí y estamos con un lanzamiento aniversario bajo el brazo, el 50 aniversario de Triana en una caja maravillosa, en una caja en la que podremos ver conciertos inéditos, podremos escuchar las grandes canciones de Triana y ver grandes fotos, grandes ilustraciones de músicos, de fans que se compenden en esa caja que tiene Eduardo detrás. Eduardo, gracias por acogernos de nuevo aquí en tu casa. Hombre, siempre, mi casa es gran ciudad abierta con muchas puertas, siempre le hechivo a los compañeros con agarrado. Casi, casi como Triana, que llegó a casi cada rincón, cada casa de este mundo, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Bueno, sobre todo de España. Claro, nosotros acogimos con mucho gusto todas las corrientes musicales que nos llegaban, como fue, por ejemplo, el rock, que en España antiguamente la gente no sabía lo que era lo que era, pero bueno, es un elemento musical que nos llegó a todos los jóvenes y, por supuesto, nosotros que éramos y somos andaluces, mezclamos esa corriente con nuestros ancestros, con nuestro flamenco y nuestra historia de lo que es Andalucía y España. Eduardo, tú definiste en una ocasión que Triana vino a poner color a una España gris que sufría una dictadura casposa. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Cómo percibes el mundo hoy en día? Hombre, yo, mi mirada para atrás fue bastante negra porque este país sufrió mucho. Somos hijos del agobio y del dolor, la generación de la posguerra, como he dicho un montón de veces. Y entonces el panorama cuando salió Triana fue una cosa bastante dura porque estamos en el mundo. No sabía todavía lo que era la policía franquista, cuando llevaba el pelo largo que paraba, teníamos que pasar por el Ministerio del Interior, en fin, que yo a esta altura veo que España en general es uno de los mejores países del mundo y se ha reivindicado con una democracia real y que con una música que hicimos en aquellos tiempos que es clave para nuestra música, que caló en los seres humanos, que caló en el alma y el corazón de la gente. De hecho, después de 50 años, ahí es nada. Tenemos la caja justo detrás de ti, Eduardo. Eternos Triana, 50 aniversarios. 50 aniversarios. ¿Qué sientes cada vez que alguien rinde tributo, rinde homenaje a Triana? Bueno, me siento agradecido, la verdad. Es un hecho de que yo creo, además, que no es por falsa modestia, es nada. Yo creo que Triana es uno de los grupos que le hacen más homenaje y tributo en este país. ¿Será por algo? Será porque la gente ha dicho que sí. Lo cual yo me siento satisfecho, feliz y, bueno, agradecer a todo el mundo que esté apoyando. Un tipo de música que es sincera, guapa, cautivadora y con alma, ¿no? Que es lo principal. En 50 años hay muchas, muchas cosas que contar, muchas anécdotas, muchas historias. Eduardo, ¿recuerdas alguna que suela recordar habitualmente o que te venga a la mente estando en casa, estando con amigos, estando con colegas y que suela recordar? Bueno, hay muchas. La verdad que está contada en el libro que escribimos Pablo, Selma y yo. Está contada muy bien, perfilada, además auténtica, porque es un libro que cuenta la historia del grupo real, con rigor, con cariño y lealtad. Entonces, ahí se ve todo lo que pasamos los músicos progresistas de este país para llegar a un consenso de una música con identidad propia y con luz propia, defendiendo nuestros valores, ya sean del rock como música internacional y después mezclada con un flamenco que nos llega al alma, porque todo lo que florece con el flamenco va como un spoonie, para arriba. Fíjate tú, de gente moderna, vamos, moderna, como la chica esta que la nombro además porque te agradece, Rosalía, ¿no? Rosalía, sí, sí. Una niña catalana que además ha escuchado a Triana un montón, que yo lo sé, pero tiene, en el momento que le metió esa flamencura en su origen, los principios, eso subió un spoonie. Y entonces, lo mejor es que hay que agradecerle a ella que haya puesto Triana, y no Triana, sino el flamenco en el mundo y España. Entonces, estupendo. Ya después, los últimos discos que ha hecho que sale, ya eso no lo entiendo mucho. Pero bueno, hay que agradecerle de que su gestión ha sido mal lograda. Y yo creo que ha hecho bien. Ya después, otros derroteros que ha cogido, no lo sé. El libro que hablaba Eduardo es este, Eduardo Rodríguez Rodríguez, Pablo Selma Luna, a través del aire, el origen y la esencia del grupo andaluz más universal. Pero tenemos aquí a Pablo. Pablo, gracias por haberte acercado. Sabemos que vives, no muy lejos, pero sí que has tenido unas cuantas horitas para llegar aquí, hasta el patio de Eduardo Rodríguez Rodríguez, que es casi ya el patio de Triana, convertido en el patio de Triana hoy en día, en el 2024. Pablo, hablábamos de anécdotas, hablábamos de historias con Eduardo, muchas recogidas aquí en el libro, a través del aire, un libro que habéis hecho a la limón entre los dos, ¿no? Eso es. Un trabajo extraordinario, que nos ha llevado nuestro tiempo, ¿verdad? Porque empezamos a madurarlo ya por 2019. Tres años de trabajo. Y nada, cierto, creo que hemos aglutinado un alto porcentaje anécdotas del grupo. Cuéntanos una, danos un adelanto. Uno para que la gente se enganche luego al libro. Bueno, pues mira, me estoy acordando de una muy buena, de cuando actuaron en una discoteca, creo que fue por Galicia, por Asturias, de que el dueño de la discoteca tenía como un equipo nuevo que había comprado o algo así, y todo el tema de, eran unas tarimas en el escenario, y que si le daba el botón se empezaban a girar y liaban todos los cables. O sea, no. ¿Te acuerdas, Eduardo? Me acuerdo, bueno. Y le dio. Y le dio. Menudo cabrón, macho. Porque es que, vamos, montamos. Y entonces nos advirtieron de que esto era... Que daba vueltas, digo, bueno, vale. Entonces, todo el cableo estaba puesto, pues, como se ponen los altavoces y todo esto, y entonces advertidos estaban. El dueño no estaba cuando estábamos ensayando. Y ahora viene el capullo, y cuando llega, dice, Esto es una atracción buenísima. Y hasta así, me da, pum, y le da el botón. Y eso empieza a dar vueltas, y hacen todos los baffles, o sea, bueno, bueno. Me lo da, arruina. A ver, es amortizar el invento. Entonces nos pudimos tocar, bueno, un desastre. Bueno, como una de las anécdotas estupendas que os voy a... Besas ahí. Besas ahí. Unas cuantas, ¿no? En este libro, a través del aire. Tres años nos ha llevado, ¿no? Tres años nos ha llevado, entre él y yo, porque, claro, él estaba en Madrid, yo aquí en los caños de Meca. Entonces, bueno, estuvimos a través de WhatsApp, de e-mail, hasta que ya dije, estoy ya harto de escribir, porque yo me gusta el manuscrito y tal. Y digo, bueno, pues nada, mi mujer me compró una grabadora, de esta digital pequeñita, y ya eso nos sirve. Eso ya es una maravilla, ¿no? Yo es que, como vengo de lo analógico, ahora pasarme al mundo digital cuesta, pero vamos, lo entiendo también. Hoy una pregunta para los dos, Pablo y Eduardo. ¿Creéis que Triana ha tenido el reconocimiento suficiente si le entregaran ahora mismo, después de muchos premios que le han dado, un premio a Triana, ¿cuál le haría justicia, Pablo? Bueno, el grupo queda demostrado que es un completo referente, ¿no? Yo creo que la mayor virtud de Triana ha sido recibir ese calor que ha tenido por parte del pueblo a nivel generacional, absolutamente de todas las generaciones, ¿no? Desde que se fundó el grupo hasta nuestros días. Entonces, creo que ese es el reconocimiento más valioso, ¿no? Que pasen 50 años y que siga tan recordado, tan reivindicado y tan laureado, creo que es el mejor premio que un legado puede tener. Qué bueno. ¿Qué premio te haría ilusión que dieran a Triana, Eduardo? Hombre, ya tiene el beneplácito de la gente, porque se ve y, pues, no sé, querido, el cariño de la gente es lo mejor que te puede llevar, ¿no? Que la gente te quiera. Porque yo lo noto, pues, cada vez que salgo públicamente, pues, la gente empieza a aplaudir con unos querimientos estupendos y yo me siento muy feliz. Es más, algunas veces me corto porque es que de la emoción se me saltan las lágrimas. Algunas veces se me pone la garganta un poco cogida, pero eso es a base de la emoción y el cariño que nos da la gente. Evidentemente, es un honor para mí recibir todos los mensajes auténticos de la gente que nos quiere, que son muchas. Qué bueno. Pablo, la que te tengo aquí te voy a aprovechar. ¿Qué canción de Triana define mejor a la banda para ti? ¿Y con qué disco te quedas? Guau. Seguramente dentro de 10 minutos cambia. Cambia. Pero digo, me quedo especialmente... Hay dos canciones que significan mucho para mí, que son El lago y Tu frialdad. Bueno, la primera porque fue la primera canción que yo escuché de Triana, que me voló literalmente la cabeza. La recuerdo además perfectamente. Y Triana porque... Ay, Triana, perdón. Tu frialdad porque... Podemos decir que fue la canción perfecta, ¿no? En minutaje, en contenido, en sensibilidad, en melodía. O sea, esa cantidad de ingredientes que se llevan al laboratorio y de pronto vas con la fórmula magistral, ¿no? Tu frialdad representa eso muy bien. Y bueno, pues de la mano van esos dos discos, ¿no? El patio, por ser el primero y el más... Quizá el que mejor representó el ideario, ¿no? Porque además los seis discos son completamente distintos. Eso es también una gran virtud de Triana. Y un encuentro porque fue un disco muy valiente en el sentido de saber hacer una lectura muy correcta de lo que fue el cambio de década, ¿no? De esos 70 a los 80, que fue una transición brutal. Y ahí se plantó Triana con un disco muy homogéneo y muy... Y bueno, y muy auténtico también, en el sentido de decir, bueno, hay que afrontar nuevos tiempos, pues aquí estamos nosotros con una nueva vuelta de rosca, ¿no? Qué bueno. Bueno, Eduardo, si a ti te dicen, defíneme a Triana con una canción suya. Buf, me resulta difícil, ¿no? Es que yo las quiero a todas. Es más, yo es que soy fan de Triana. Ya somos tres aquí. Entonces, la música que hicimos es que me gusta mucho. Entonces, llevarme a un título, hombre, joder, son todos gloriosos si hay alguno que tengo. Hombre, el señor Troncosel es un tema tan bello y tan sencillo. Es honorable el tema. Después, después de temas míos, puedo decir que también desarrollado. Hombre, lo que pasa es que también Jesús tenía una virtud de, yo que sé, más sencilla de que la gente lo interpretara bien. Yo soy más investigativo, digamos. Yo no hago música para vender. Hago música, yo nada más que canto los temas míos. Yo no canto temas de nadie, ¿no? Los interpreto, los canto, los hago de todo. Si tengo que definir alguno del crepúsculo lento, no será el rocío. La verdad que es un tema que me salió del alma, de mi interior. Lo saqué de mí adentro y después yo, que sé, a través del aire, ¿no? Que fue un tema muy progresista. Siempre hay una queja hacia alguna cosa. El músico tiene que manifestarla, la verdad, ¿no? Es decir que es muy fan también de Se de un Lugar. Sí, bueno, evidentemente es porque, vamos a ver, el simbolismo, Se de un Lugar para ti donde el río y el monte se llaman, donde el niño que nace es feliz, donde la lluvia cae y riega la tierra que se nos dio. Yo creo que ese Jesús era como un tanto mesiánico. ¿A qué lugar se refería Jesús? A los caños de Nomeca. Aquí es donde estamos, en el espacio de Eduardo Rodríguez Rodríguez, los caños de Nomeca. Estamos en Rock FM. Oye, Pablo, un placer tenerte, que nos hayas traído esta maravilla a través del aire. Eduardo Rodríguez Rodríguez, Pablo Selma Luna, hoy con nosotros. El origen y la esencia del grupo andaluz más universal. Qué verdad, ¿no? Lo que ha significado Triana para todos los ámbitos, y sobre todo, en particular, para todas las bandas de aquí, de Andalucía. Totalmente. Ellos siempre decían que la herencia musical había que acudir a ella para hacer lo que hicieron ellos, crear unos nuevos patrones musicales, no para copiarlo. Y creo que las nuevas generaciones de músicos andaluces comprendieron muy bien ese mensaje. Pablo, gracias. Un placer tenerte en Rock FM. Eduardo, hay una cosa que hemos estado hablando durante todo el día, y esos inicios de Triana son esas primeras grabaciones en las que incluso tenemos aquí la primera canción que se grabó de Triana en los Estudios Kirio, que nos lo ha traído David Buenilla de Warner. Ahí no solo estabais los tres, había más músicos. Estaba en un momento Lole y Manuel, Lole y Manuel, y estaba grabando esas guitarras García de Diego, que aparece como Antonio Pérez. Sí, en los créditos. Antonio Pérez, gran músico, buen amigo, y además uno de los mejores músicos que hay en este país. Muy querido mío, de aquí le mando un beso y solidaridad con él. ¿Cómo recuerdas aquella etapa, de esos primeros pasos, con Lole, con Manuel, con García de Diego? Bueno, lo de Lole y Manuel fue una cosa casual, porque cuando Jesús y yo llamamos a Tele, el Tele decía que vino con Manuel Molina, no con Lole. Manuel Molina estuvo un día en mi casa. Empezamos a tocar, le mostramos, pues bueno, alguna de, como tú has dicho, luminosa mañana, un día cinco, ocho. Pero bueno, Manuel no entró en nuestro círculo, porque eso nunca ocurrió. Manuel Molina era vecino mío en Triana, en el Tardón. Entonces, incluso su padre me enseñó algunas cositas del flamenco. Ah, qué bueno. Entonces, éramos muy colegas y tal, pero Manuel lo tenía claro, porque estaba enamorado de Lole Montoya. Y entonces, ellos siguieron su camino, y nosotros el nuestro. En una noche de amor desesperada, ¿no? Exactamente. Pero, esto que se dice que Lole y Molina formaron parte de Triana Estos Mentiras. Eso no fue así. Manuel vino a ver el desarrollo que tenía Triana como grupo, y vio que para él, con su mujer, con Lole, podían formar un dúo maravilloso, y así lo hicieron. Donde si venía era de Esmas, lógicamente, ¿no? Sí, Manuel Molina identificó, además, Esmas. Esmas, era un grupo atrevido, son muy amigos míos. Antoñito, el batería, o Alberto, el que murió, en fin, bueno. Pero, evidentemente, la gente. Con el garrotín, ¿no? Aquí el garrotín. Claro, en el momento que entró el gitano a Manuel, como una categoría de la hostia, y empezó a cantar uno de los temas flamencos de Potín. Y al garrotín, y al garrotán, y a la vera, vera, vera de San Juan. Entonces, claro, los demás cantaban en inglés. Sí, es verdad. Y los coros los hacía... En España. Entonces, era una función, la verdad es que tuvo maravillosa, porque yo los adoro, tanto a Manuel como a todos los que formaron parte de Esmas, ¿no? Pero era poco comprensible en aquel momento. Una gente que cantaba, por ejemplo, cuando entró Manuel en español, pero es que los coros eran en inglés. What is this? One more time. Pero bueno, esto de one more time, ¿qué coño es? Entonces, por ahí empezó incluso antes, con Jeff Beck. Sí, claro. Y uno que tocaba la guitarra como me llamaba, coño. Los Jarvers en esa banda. ¿Qué pasó Beck? ¿Qué pasó Clapton? ¿Qué pasó...? Era Jeff Beck, un guitarrista español que estaba allí. Ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero ya me acordaré. Entonces, fue de las primeras intentonas de una fusión de flamenco con el rock. Con el rock. Triana vino a portar una nueva sabia, poner una tarta estupenda. Pero es que sabe qué le pasó también, que puso la guinda encima. De la tarta. Oye, ¿recuerdas el público, vuestros seguidores, que empezaron con vosotros? ¿Cómo fueron evolucionando hasta el día de hoy? ¿Tienes contacto con algún seguidor que empezaron hace 50 años con vosotros? Es que los que les gustan Triana, estos son acérrimos. El mensaje de este grupo, que la verdad a mí es que me tiemblan hasta las manos. No, porque es que es verdadera pasión. No es que yo lo diga, porque me da incluso vergüenza que decirlo yo. Parece que soy un ego maníaco, pero no es verdad. No es verdad. Bueno, la música es un transporte magnífico. ¿Por qué, coño, cuando escuchas un tema de amor o del que fueras, te vas a acordar de tu primer beso que dices, cuando te enamoraste de una chavala guapa. O sea, fíjate tú, si es un medio de transporte, el mejor. El mejor, el mejor, eso está claro. No hay duda, y además no te cuesta dinero. Un minito así, desde cuando. Sí, claro, brindemos. Oye, Eduardo, ¿por qué el directo en el Parque de Atracciones, en Madrid, con ese triple disco de platino que os dan, con esa gente, ¿por qué es tan icónico dentro de la carrera de Triana? ¿Es tan? Bueno, ahí hubo la compañía discográfica, ya con los tres primeros discos que hicimos, pues consideró que fuera un homenaje al grupo y entregarle el triple disco de platino en Madrid, y que fue un acontecimiento acojonante, ¿no? Entonces, ahí vimos que nuestro mensaje había calado en la gente. Había calado de una forma fraternal, querida, con un sentimiento de amor profundo. ¿Qué es lo que necesita la gente? El mensaje del músico, hay veces que puede ser como un medio entre lo divino y lo humano. La gente escucha canciones, ya sean de Triana u otras, y se va a acordar de aquellos momentos plásticos de cariño, de amor, y entonces son una cosa tan estupenda, porque beneficia a tu alma y a tu espíritu. Y ese era el motivo por qué Triana sigue, a través de 50 años, la gente nos quiere. Ese es lo mejor. El dinero no vale para nada, el dinero vale cuando lo necesitan, ¿me entiendes? Pero el amor de la gente... Bueno, tú llegaste a tocar en el metro, ¿no? Sí, en París, y dormir, en un metro. ¿En París? En París, con 18 años. Es que la música hay que buscarla, tú te tienes que arriesgar para conquistarla, para que ella sea tu dama, la que te pueda defender. Yo soy un músico autodidacta, sufrí mucho hasta entender, porque mis padres no me dejaban que fuera músico. Es una cosa tremenda, no lo entenderé nunca. No con mi madre, pues mi padre consideraría, digo yo, que era una vida de golfo, de... Es que no lo entiendo, esa mentalidad antigua. Por lo tanto, yo incluso me hizo un bien mi padre. Porque me fui y me busqué a mí mismo, que es lo que tenemos que hacer todos. Y ejemplarizar y dedicarte a lo que más te gusta. Hablando de golfo, tú estuviste juzgado por esa ley de vagos y maleantes. También. Incluso en el talego con Miguel Ríos, coincidiste allí. En el talego, tres meses. Por esa ley, ¿no? Claro, bueno, tuvimos un periodo de templanza, que le llamaban. Yo no sé qué era la templanza, pero vamos, que es que fumarte un porro ya te metían en la cárcel. O sea, que esa gente deje, iban. Pero bueno, vamos a ver. El Río y yo, y bueno, y otros compañeros que lo metieron. Esta gente, la policía franquita, iba a por todos nosotros. Los músicos progresistas. Por llevar pelo largo, por llevar pelo largo, por hacer una música del diablo, que le llamaban. Porque, por ejemplo, el heavy rock era del diablo. Esta gente, bueno, quería, era el nacionalcatolicismo. Sí, querido, yo respeto absolutamente todas las religiones. Pero es que soy ateo. Bueno, pero sobre todo porque ahí te estaban juzgando por una cosa que al final no daba... Pero es que hay una controversia. Vamos a ver. Yo soy un hombre que me porto bien con la gente, con el mundo. Yo no tengo el que ser confesional en una cosa y en un ente que no existe. Pero estamos hablando de un mundo hace 50 años. Claro. Pero es que estábamos agobiados, hijos del agobio y del dolor. Por cierto, hace 50 años, ¿cómo os llegaba...? Porque el flamenco nos lo has contado, ¿no? Vivíais en Triana, tenías a Manuel Molina al lado. O sea, tenías muchos, como llaman ahora en inglés, inputs o muchas cosas que os llegaban de flamenco. Pero, ¿cómo accedíais a ese progresivo, a ese rock, a esa música internacional que luego plasmáis en vuestras letras? Porque no era tan fácil de escuchar Pink Floyd o King Crimson o quien fuera. No, evidentemente en aquel tiempo no había discos en España. No había instrumentos. Estaba absolutamente todo prohibido. Entonces, los músicos progresistas de este país tuvimos que luchar mucho en contra de toda la imposición que daba la policía franquista. Quiero decir que nosotros teníamos que pasar por el Ministerio del Interior las letras. Claro. Entonces, cuando llegábamos a tocar un sitio... ¿Fue censurada alguna canción de Triana alguna vez? No. ¿No? Pero ahí estaban las guardias civiles para ver lo que tú grababas. Para ver lo que escribías. No entiendo. ¿Y cómo te llegó el primer disco de Pink Floyd o de progresivo? ¿Cuándo lo escuchaste tú o a Jesús o al tele? ¿Cómo accedíais a esos discos, a esos vinilos? Bueno, nosotros ya a través de la fase americana... A la fase americana en Rota, claro. Claro, Rota, Morón, San Pablo. Ahí tocamos todo. Por ahí fue un sitio por donde entraba en lo que eran los discos de rock modernos, porque es que aquí, en este país, incluso comprarte una guitarra ya era una cosa que tenía un impuesto de lujo, una cantidad de movidas. Bueno, el franquismo fue una cosa letal para este país. Tú empezaste a tocar la guitarra con guitarras prestadas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo te compraste tu primera guitarra? ¿Ya tocabas...? Pues mira, te lo cuento. Me lo regaló una señora que era como mi segunda madre. Era Beatriz, la madre de José Le y Máximo Moreno, que están ahí representados, José Le de los Payos. Sí, sí, sí. Y Máximo, que en la caja de Juánez, también ha hecho un dibujo. Un dibujo, ¿eh? Y entonces esa señora, después me, yo qué sé, desvalió. Y entonces cogió y me regaló una guitarra. ¡Pum! La llevo dentro de mi corazón. ¿La sigues conservando esa guitarra? No, porque después no sé qué coño pasó, no me acuerdo, pero fue la primera que me compró una guitarra. ¡Ea! Eduardo, ¿qué banda de la actualidad crees que merece ser llamado heredero de Triana? Compensionalidad, derbi, motoreta, burrito, caché. Esto les va a hacer ilusión a los chicos. ¡Claro! Pero además son magníficos y sueñan de puta madre. También, Califato 3x4, ¿eh? Mira, pues ya tenemos dos. Califato 3x4 y derbi, motoreta, burrito, caché. Hombre, después hay muchos grupos que dan tributos a Triana, que hay que nombrarlos, como fue Zaguán, como fue... hay muchos, ¿no? También hay una gente de Marbella, que hacen tributos al rock andaluz. Y bueno, eso es honorable porque repasan todo lo que es el movimiento que hubo enriquecedor en aquella época. No sé si lo he contado antes, pero bueno, ahí intervinieron una cantidad de facetas estupendas y de gente. Morente, Camarón, Paco, Endelucía. Y bueno, eso fue una explosión directamente social y políticamente también hubo una explosión andaluza en aquellos tiempos. Se pasó de la dictadura a la democracia. Un cambio total. Un cambio total. Y lo mejor fue que no hubo sangre. Bueno. Nada más que algunas cosas ahí, como los de... ETA. Sí, no, bueno, y después los abogados estos... Ah, de... De la tocha, en fin, fueron esos los ultras que no consintieron que había... Sí, en el periodo de transición. De transición. Nosotros, trianas, formamos parte de la transición, muy orgullosamente. Y hubo un tiempo que España se encontró de nuevo con un cielo abierto. Se pasó de la dictadura a lo que era la democracia. La gente ya era más feliz. Estaba más contenta. Y entonces... Se pasó de no vale nada a vale todo, ¿no? Claro, entonces... Del blanco al negro, ¿no? Del blanco al negro. Afortunadamente, hoy en día ha progresado mucho socialmente y musicalmente también. Porque ya hay unos grandes grupos, a partir de ahí, con una personalidad propia, ya sea en flamenco, en rock progresivo u otra historia. Eduardo, ya que has hablado de Zaguán, de grupos tributo, de canciones y de ese grupo Marbelli, tributo... ¿Qué relación tienes actualmente, o relación, o cómo están las cosas actualmente con los otros, triana? Digo, los otros... ¿Cómo están las cosas ahora? Es que eso es basura. Astro, como se dice en inglés. Eso es basura. Esto es un aprovechamiento cultural debido a una traición. La traición fue por parte de Batería. No es adesor. Lo aprovechó cuando yo decidí venirme a Cádiz para el nombre ponérselo a él mismo. Sin tener en cuenta... ¿Nunca se avisó ni a ti ni a...? Nunca, jamás. Fue una traición en toda regla, la tengo que decir, porque es verdad. Entonces... ¿Qué digo ante eso? Me está costando una cantidad de disgusto y pasta, dinero, para... Bueno, que lo mío es mío, no es tuyo. Pero, es más, la gente que está ahí son unos sinvergüenzas. Si no habían ni nacido, ¿cómo te puedes presentar como triana? Y, bueno, yo pienso que es una traición a todas reglas. Traicionó a Jesús de la Rosa y a mí. Por lo tanto, el tributo negativo lo tiene él. ¡Qué vergüenza, macho! Me da dolor y me causa una pena imponente. Pero la verdad, nada más que tiene un camino. La mentira... Muchas patas, ¿no? Hombre, tiene... Pero muy cortas, ¿no? Muchas patas. Entonces, considero que Tele fue un traidor a los principios del grupo. Por lo tanto, no tuvo en cuenta ni a Jesús de la Rosa. Y sus herederos, como a Eduardo Rodríguez Rowe y sus herederos. Por lo tanto, es basura. Hablando herederos, Eduardo, tenemos aquí a tu hijo con la guitarra. Ha traído la guitarra. A ver si vas a Sapi por aquí. Y ha traído tu guitarra. Está aquí tu guitarra. Bueno, ahí hay una guitarra, yo... Esta le tengo mucho cariño, que yo le llamaba la Madonna. La Madonna. Sí. Y entonces es una guitarra que mucho... Aquí está Sami, hijo de Eduardo. Esto es una guitarra de las últimas... Oh, si es que huele a iglesia, tío. Aquí, aquí. Hay que ir a... Sí, bueno, a la madera. Entonces esto es una guitarra de categoría, hecha en España, en calle Concesión Jerónima, en Madrid. Mira, ahí lo tiene. Ramírez. Ramírez. José Ramírez. Sí, sí, sí. Auténtica guitarra española. ¿Recuerdas algún concierto con ella? ¿Eh? ¿Recuerdas sacarla en algún concierto? Sí. Hombre, lo que pasa es que yo... Sufría muchísimo cuando llevaba nada más que un micrófono con una guitarra flámica, ya me comprenderá, al lado de un batería que está dando por las dos por todos lados. Y el Jesús con los teclados. ¡Uff! Y yo era que estaba acojonado, tío, porque es que no me escuchaba. Una guitarra flamenca y daba los compases y digo, ¿pero qué coño estoy haciendo? Entonces ya hubo un tiempo en que tocamos en Barcelona y recuerdo que había una feria de muestras y me sopló uno, pues hay una guitarra con micrófono americana. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Para mí? Me fui para allá y fue la primera ovation que hubo en España que tenía micrófonos. Incorporados, ¿no? Incorporados y además era estéreo. Hombre. Claro, yo la puse en estéreo y digo, coño, esto tiene que suena mejor porque suena... El estéreo suena mejor y hostia, porque es que claro, era el estéreo a la derecha, primera, tercera y quinta. Y por el otro lado, la otra. Claro, la segunda, la cuarta y la sexta, claro. Y entonces me volví a loco hasta que ya la puse en mono. Claro, ya que tú vuelvo al mono. Vuelvo a lo analógico total. Ahí está el mono. Que si pudieras dedicarle una canción a Jesús ahora, ¿cuál sería? ¿O tocarle una canción a Jesús? Hostia, sé de un lugar, ¿no? ¿Cómo sonaría el mono? Ahora mismo no te voy a tocar, ¿no? No, no. Es fuerte porque ya los dedos los tengo uno para carmona y el otro para alegría. Eso te iba a decir, ¿has tocado alguna vez en casa...? No, no, ya, porque es que una guitarra como esta o como cualquiera, en el momento que dejas de tocarla ya no te quiere. Y como yo para recuperarme con las técnicas que tenía cuando dejé de tocarla es imposible. Pero además que tengo artrosis en las manos y ya. Esto de la edad es una putada, ¿me entiendes? Bueno, mira los Ronnie Stones. Ya, coño, pero esta gente que son unos fatiga. O sea que si te dicen de, a lo mejor, tocar dos canciones, no te subirías, no te volverías a subir un escenario. Paso, paso. Yo cumplí mi objetivo como músico, compositor, hacedor de grupos y tal. He hecho cinco en mi vida, de los cuales dos me han ido bien. Mi tiempo terminó, querido Rodri. ¿Y en mi cumpleaños, en mi 50 cumpleaños, no te vienes a tocar una canción de regalo? No, no. Aunque esté por aquí, por Cádiz. Que no, joder, que tú no te enteras, picha. Entonces, esto tiene que ser, Sammy, por favor. ¿Estás cuando estás? Si no estás, no estás. Yo, hubo un tiempo en que mi tiempo terminó, querido. Entonces, ya recuperarme, es que llevo 30 años sin tocar. 30 años, 30 años. Claro. ¿Cuál fue la última vez que tocaste? Hostia, ya ni me acuerdo. ¿Cuál fue la última vez? Para aquí, seguí componiendo al principio, cuando me vine. Pero ya después, o me dedicaba a mí, a mi familia, porque otra vez empezaba con la música de Time is changing, los tiempos cambian. Decía Dylan, ¿no? Decía Dylan. Entonces, el volver a recuperarme era difícil. Es más que no, que no. Si cuando sí, no cuando no. Eduardo, tenemos este eterno Estriana, 50 aniversario, lanzado por Warner Music, una auténtica belleza y lujo, ¿no? Con DVDs, con selección de actuaciones vuestras, tuyas, y vuestras en televisión. Muy bien, la compañía, han apostado. ¿Y cómo crees que va a ser recibido? Yo creo que muy bien, porque hay una gran aceptación con un grupo que ha significado mucho en la esencia de Andalucía. Se quiere Atriana a través del tiempo, a través de conectarte, a través de entender la música que habíamos lanzado. Yo creo que va a ser un éxito, no es por una presunción de como artista que tengo que... Vamos a ver, promociono y quiero, ¿me entiendes? Pero es que este contenido llega al alma, lo cual creo que tendrá éxito, porque los que aman la música de Triana lo van a comprar. Totalmente, Jesús, para despedirnos, darte las gracias, lo primero, por acogernos en tu casa, en este patio que, como te he dicho, ya hoy en día es Triana, este patio de tu casa, y nada, y darte las gracias por todo este legado que ha plasmado Warner en esta caja eterna, Triana 50 aniversario. Quiero que decirte adiós, o decirte hasta la siguiente, con un mensaje, con un mensaje tuyo a todos los fans de Triana, ¿qué les dirías en este momento, en este mes de noviembre del año 2024? Bueno, que ha sido un placer tener a tanta gente que nos quieren, porque lo mejor que te puede llevar en esta vida es el amor de la gente, de los demás, de los que admiran una música hecha con corazón y alma. Entonces, el mensaje es de solidaridad, cariño, lealtad y rigor en nuestras conductas. 50 años de Triana, en Rock FM, con Eduardo Rodríguez Rodway, desde su casa.